El día de ayer lo confirmaron que es un hecho que se va a realizar el partido. Nosotros ya firmamos un contrato que se lo enviamos a Argentina, en donde aceptamos las condiciones para realizar el partido y solamente se lo enviamos para que realizaran algunos cambios que no son de importancia. Por ejemplo, en el contrato se hablaba de que nos iban a estadía por tres días, nosotros le dijimos que eran tres o cuatro días, hablaba de peso, nosotros le dijimos que fuera de dólares, o sea, situaciones que no hacen variar lo que es el partido. Queremos manifestarles que este partido se va a hacer de realidad, debido a que la selección de Argentina tenía un partido contra Bolivia, este partido se cayó, no sabemos por qué razones, y de torneo de competencia, que es la que tiene los derechos para los partidos de Argentina, le solicitó al señor Guisepe Rubolota, que es un agente, un exjugador de fútbol italiano que jugó mucho tiempo en Argentina, que consiguiera un partido con una selección de Centroamérica. El señor Guisepe Rubolota se puso en contacto con un agente que tiene él en Panamá, que se llama Rosendo Lorenzo, y este señor empezó a buscar y pensó en hacer un partido en Nicaragua. Este señor fue gerente de un equipo de primera división en Panamá, y tenía referencia en Nicaragua, solamente a través de Germán Gustavo, el gerente de la Esteliz. Se contactó con Germán para preguntarle con quién podían hacer los contactos, y Germán lo contactó con nuestro director técnico, el señor Henry Varte, y don Henry nos puso en contacto con los agentes. Nosotros y yo nos encontramos en la cumbre ejecutiva de Perú con el presidente de FIFA, y desde ahí, desde esa fecha empezamos a tener comunicación con ellos a través de chat, a través de correos, a través de llamadas, y empezamos a realizar esas negociaciones. Y aprovechamos la ocasión para aquí, para con ustedes, para pedirles disculpas, si no leímos la noticia en el momento que comenzamos, porque había un compromiso de no dar a conocer nada de lo que estábamos receando, sino hasta que ya estuvieran las cosas más concretas y más seguras. Es por eso que nosotros, ustedes ya saben todo lo que está venido dando, se ha dicho en Argentina, ya se ha dicho en todos lados, ustedes mismos lo han dado a conocer en sus medios de comunicación, pero es hasta ahora que nosotros, podemos decirlo ya, como federación, podemos decirlo ya de una manera categórica que sí, que el partido va, el partido va, y que ya prácticamente, como decía al comienzo, es un hecho. Entonces, en la próxima semana, o en los próximos días, nuestro director técnico, el señor Henry Duarte, va a dar a conocer quiénes son los convocados. El partido sería el 29 de mayo, en Argentina nosotros estaríamos saliendo aquí el 26, y regresaríamos el 3. que todavía no tenemos la hora del partido, solamente sabemos que se va a hacer en la bonconera, pero no tenemos la hora definida.